Chico CNB Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Queremos simular el ritmo de la cumbia Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Queremos simular el ritmo de la cumbia Ay que bonita se ve bailando Te mueve su cadera que suave se menea Con esa sabrosura que linde su figura Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar El ritmo sin volar El ritmo de la cumbia Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar El ritmo sin volar El ritmo de la cumbia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!